En su visita a Zacatecas, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer la estrategia intensiva de vacunación contra COVID-19, con el objetivo de llegar a toda la población con el refuerzo de la tercera dosis y a rezagados con el biológico AstraZeneca. Por eso las estrategias como la de Zacatecas, de haber llevado la vacuna a tantos lugares, dan buenos resultados. Y eso que nos hace falta, que la verdad que no es tanto, si lo hacemos así y si lo hacemos en equipo, si lo hacemos en alianza, estoy seguro que vamos a lograr salir adelante. Al final de cuentas, esta es una extraordinaria oportunidad, porque todos queremos empezar a hablar de los otros temas de la salud. Lo que nos hace falta es ese último estirón, ese último jalón, esa brecha para que podamos llegar al 100 por ciento de la meta de abril de todas las instituciones. Y ahí sí ya en conjunto, no solamente como IMSS o como salud, sino hacerlo juntos. E invitarlos a todas y a todos a que colaboren en esto. Desde aquellas personas que puedan decir, yo me animo en que en una oficina, en un local, en un centro de trabajo, en una casa de enlace legislativo se pueda llevar a cabo una vacunación, díganos cuántas, díganos cuándo y ahí estamos. Por lo menos a mí me permite dormir más tranquilo, porque yo sé que esa persona, sobre todo si está en un grupo vulnerable, podemos estar evitando que si se contagia se ponga grave y si se ponga grave necesite una hospitalización o, peor aún, su desenlace sea fatal. ¿Qué sabemos de la quinta ola? Lo que sabe el mundo, que está latente. ¿Tenemos una fecha? Desde luego que no. Pero es mejor que lo que sí gobernamos, que es poder proteger a la población de Zacatecas y en ese sentido, ante cualquier eventualidad salvar su vida, eso sí está en nuestras manos. Lo otro no, lo otro tendremos que seguir haciendo buena vigilancia epidemiológica. Pero lo que sí está en nuestras manos es decir, quién levanta, quién dice yo, para ver cómo pueden ayudar en esta etapa. Ya han sido 2 millones 250 mil, faltan más o menos como 60 mil, un poquito más. Durante su intervención, Sandra Durán detalló que desde el 11 de abril se han aplicado más de 13 mil dosis, lo que representa el 47% de la población, con el objetivo de llegar a aplicar 28 mil 900 dosis. Los logros son evidentes, 2.5 millones de dosis aplicadas. Casi un millón de primeras dosis, 84.8 de nuestra población tienen esquemas completos y seguimos trabajando. Gracias a la excelente respuesta de la población zacatecana, se logró una cobertura de vacunación del 86.0% en segundas dosis. Asimismo, se logró la cobertura de la dosis de refuerzo por encima del 80%, logrando cumplir la meta federal propuesta. En el mes de enero del presente año, se brinda prioridad al personal de salud y de educación, iniciando la aplicación de refuerzo con un logro del 84% y 77% respectivamente. Para dar continuación al operativo de vacunación propuesta por la federación, se continúan con las estrategias coordinadas para el logro de los objetivos de cobertura. Con imágenes de Elia Sazoriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.